y afuera adria esteban, jose luis rodolfo rodolfo una estudiante de isec de la mañana, entorno a mañana, que viene a dar una mano ya la presentaremos la semana que viene acá hay que decir algo Diego mollo mollo muy bien, bienvenida Carlos que pasa Franco y Rama y Rama le mandamos un feliz cumpleaños por Whatsapp y algún día nos va a ir a visitar el taller de radio de los martes y le mandamos otra vez feliz cumpleaños a Ralf y felicitaciones por el nuevo video ¿como? ¿a quién? ¿a quién? bueno y nos vamos a despedir yo no sé si ustedes recuerdan no se desmadren que venimos muy bien porque estuvimos trabajando esta cuestión de mantener el silencio ¿se acuerdan que hablamos hace un tiempo del festival de cine etiquetar que es un concurso de videos realizados por personas con discapacidad ¿lo vemos? se hizo la última edición hace poquitito y ahora vamos a dejar a nuestros oyentes que disfruten del tercer puesto que se llama ¿cómo se llama? la venganza ¿cuál? y lo hizo un centro de día que se llama Nuevo Horizonte que es de Capital Federal ¿lo vemos? lo vemos y nosotros nos despedimos ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿a qué hora? a la febrera ¿hasta cuándo? en dónde ¿hasta cuándo? ¿en dónde? en Demos Radio Visual ¿qué programa? Radio Visual ¿qué? no es el fin del salto no es el fin del salto chau no es el fin del salto chau ¿alguien lo quedó? chau chau